Nos dejo, se extraña muchísimo. Señores, señoras, cuartos de final hasta 81, ya vemos la categoría de Emanuel Lucenti. Vamos a ver, Emanuel Lucenti con nosotros contra Guillén Vargas de Costa Rica, Javier. Lucenti, Guillén, están por entrar al tatami, nos va a hablar Javier un poquito de cada uno, pero antes le comentamos que está por arrancar la lucha con nuestro animalito, el grande Emanuel. Vamos, Ema. Contanos, hacernos una referencia, Javi, de Emanuel. Bueno, vos sabés que Emanuel Lucenti tiene ya tres Juegos Olímpicos, es uno de los veteranos olímpicos de nuestro judo nacional, originario de Tucumán, este año 2021 se vino preparando conciencia para su cuarta participación en el Gran Slam de Georgia y el de Turquía. Más allá del problema personal que tuvo, sabemos que estuvo varado un tiempito en Georgia con su familia, pero pudo recuperarse y este año está entrenando conciencia y con fe para llegar a esta cuarta participación olímpica. Ahí estamos, primeros segundos de lucha, Sergio. Es una guerra continua en el agarre, lo estoy viendo, Manuel no le está dando tregua al nada, y el pibe este, como dijo Javi hoy, tiene lo suyo, va a buscar algo y ahí lo está mostrando, va cruzando el Kumikata con Manuel de una manera segura también, se plantaron los dos, espero que Manuel Elema logre dominarle bien ese brazo derecho que es lo que está buscando y pasar, trepar con la manga de la solapa para poder meter su Sionague, ¿no? Ahí lo buscó eso de, pero está trabajando bien, no le está dando espacio. Mira, una categoría que tiene a los 10 mejores del continente, en este caso, Medixon Delor, el dominicano, con 41, en el puesto número 41 en el ranking mundial, es el líder de la categoría, pero atención, muy de cerca lo sigue Manuel Lucenti, el argentino que está puesto 48, con la posibilidad de estar en los próximos Juegos Olímpicos. Le pudo sacar en este momento, Martín, un Gido por buscar la lucha, por atacar, por ser el dominante hasta este momento, Elema, Elema Lucenti, así que vamos a seguir así. Vamos a la guerra tucumana, vamos a Argentina, y cae el aliento de todo nuestro país, ahí muy bien esa barrida, muy bien ese coach Igari, ahí lo tiene, lo quiere seguir abajo, no, Manuel no es de continuar, no es de tener continuidad abajo generalmente. No, si no tiene la seguridad, pero está trabajando bien de Kumicata, está trabajando sobre el error continuo del costarricense, así que lo veo seguro, lo veo templado hasta ahora, está llevando el control de la lucha. Atención que en el próximo combate, si llega a pasar Emanuel, puede encontrarse con Luis Otelo, este peruano que anda muy bien, puesto número 49, él es 48, son muy similares, y atención con ese combate. Ahí le sacó punto, ahí le sacó punto, Guasari. Yo pienso que puede llegar a ser... Tiene que tener continuidad de... Desde ahí tuvo que haber hecho... Sí, tal cual, o haber tenido la continuidad, uno con la emoción puede ser que se vuelque para que sea punto, Martín, pero bueno, bien, bien, hasta ahora el EMA controlando la lucha y los momentos para poder marcar un punto. Se concentra mucho con el dominio del brazo, al cual aprovecha para meterle un par de barridas donde marca el desequilibrio continuo del dominio. Eso es lo que está haciendo el EMA, marcar el dominio. Y puede ser que le llegue otra penalización, que lo va a poner en mucho cuidado al muchacho de Costa Rica. ¿Hay alguna nota sobre Vargas, Javier? No tenemos hasta el momento. Tengo para informarte de Luis Otelo, su próximo posible rival. Claro, claro, el peruano, eso hablábamos, que es el... El peruano es un rival totalmente de fuste. Fijate que ganó en el abierto Panamericano de Lima el primer puesto. Y también el Campeonato Panamericano obtuvo la medalla del tercer puesto. Y en el Panamericano Bariloche, justamente, quinto puesto. Bien, bien, entonces eso... La va a tener difícil, Emanuel. Sí, bueno, eso pasará, pasará si pasa esta. Así que estamos en cuarto de final, queridos amigos. Pasó Baila Primera, ahora tenemos el primer combate, aunque de segunda ronda para Emanuel. Esperemos que si pasa este combate, tiene posibilidad también de medalla. A 30 segundos del final... Mirá, 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 muy bien, muy bien. Tiene que sacar la segunda penalización. Es momento de que lo penalice por segunda vez, para que pueda también aprovechar todo el trabajo que hizo Emanuel para poder llevarse la lucha, ¿no? Así que ahí estamos a 19 segundos del Golden Score. Y estamos esperando... Yo estoy esperando, la verdad, que lo penalicen al chico este. Ahí está, mirá. Ahí está manejando el control. No está... Ven, un falso ataque. Y es momento del segundo Shido. Sí, totalmente, Sergio. Estamos de acuerdo. Quedan 4 segundos de los 4 minutos de combate, de todos los combates. Después ocurre esto, el punto de oro. Bueno. Esperemos que sea para nuestro Emanuel Centi. Vamos Tucumán, vamos la guerra tucumana. Vamos con toda la experiencia. Lo estuvo llevando hasta ahora. Tiene que hacer el mismo trabajo. No arriesgar nada, sino seguir trabajando sobre esa base de la pierna. Eso, el 3 veces olímpico. Sí, no. Emanuel Lucenti, ahí casi conectó, ¿eh? Pensé que había conectado, que había logrado. No, pero está haciendo bien el trabajo. Y ahí tiene que venir el segundo Shido. No, ya está. Vamos. Es momento de marcarle la diferencia. Es de la eterna arbitral, a 13.000 kilómetros de distancia, Sergio Duarte. Desde aquí... Ahí el tercero. No, te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer. Decime que no. Lamentablemente, le conectó el costarricense. No, no, no. Quedó enganchado entre las piernas, entre la espalda. Se tiró el piso. Y lamentablemente... No pudo dar cuando... Para mí, para mí se tiró el piso. Para mí se tiró de un zodea a una manga. No, ves que no es punto. Ah, decime que no y se tapaba... Ahí va esa... Y se tapaba la cara, el profesor Sergio Duarte, de aquí, se tapaba la cara. No quería ver, no quería ver. Pero la realidad es que no marcó un dominio, nada. Para mi apreciación. Por ahí me equivoco, chicos, porque... No, estamos viendo una sola cámara. Los que... Lo que quiero explicarles es que para mí no hubo... Pero los que miran judo habitualmente conocen como ese. En el judo mundial hay varias cámaras. En este caso no se puede... En este caso no se puede apreciar con una sola vista. Es imposible apreciar todos los movimientos desde un solo lugar. Pero... Bueno, ahí estamos en un minuto de Golden Score. Durísimo el costarricense. Vamos, Argentina. No marcaron el punto. Vamos, vamos. Vamos, la garra. Vamos. Casi contra el lance estuvo... Ahí le sacó el Guasari. Arriba. Contragolpe. Se lo lleva Manuel. Tuve una suerte. Vamos, Argentina. Argentina. Arriba, Manuel. Y pon para el argentino desgastado. Un minuto, ocho segundos del Golden Score. Después de los cuatro minutos de combate iniciales. Le dan la victoria. Le dan el hipón a Manuel Lucenti. Y lo comenta, Sergio. Tuvo la suerte, Martín. La suerte de la experiencia de los viejos. De pegar con la espalda en el pecho del rival. Cuando le metió el contragolpe de Taño Otoshi. Fue terrible. Ahí se paralizó un poco todo. Y no, no cobraron puntaje. Manuel aprovechó. Trabajó. Seguió trabajando como lo venía haciendo con su humicata. Y aprovechó el último error que era la última fuerza que tenía también el chico de Costa Rica. Y lo sacó de contralance de hipón. Un hiponazo hermoso. A los 35 años, señores, señoras. Tantami número 2. Y hay combate. Primer momento con Ángeles Sotero. Con el peruano. Vamos, 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 vamos. Vamos, Argentina. Se viene el combate. Ya lo tenemos. Tucumán. Arriba del Tantami de Guadalajara. Bueno, ahí empezó, Ema, como te dije, a trabajar con el cumicata sobre la manga. Que te dije tal cual. Ahí arrancó con su trabajito firme. Aprovechando no dejar pasar ningún error. Y eso lo está marcando en este momento a 3 minutos 28 del comienzo de la lucha, Martín. Así es, son los primeros momentos. Hay un estudio previo, aunque son rivales que se conocen. Son rivales que, mirá, mirá cómo ataca, cómo quiere avanzar Emanuel Usendi. Son viejos conocidos. Desde lo veterano de Emanuel, con 35 años, y vio el ascenso de Ángeles Sotero, vio el ascenso de Perú. Ya se ganó el primer sido. Es un tiempista Emanuel. Va a lograrlo y lo logra, lo logra. Lo conectó muy bien, clavó de cabeza. No sé si no lo van a penalizar. No, no, un sodé, bien metido. Está aprovechando esa posibilidad que le dio ese trabajo de cumicata a Ema, que lo ve más... Y yo pensé que iba a dominar manga y no, está dominando Solapa. Pero trepa la manga, ¿viste? Cambia el agarre de nuevo la manga. El peruano no se queda quieto, pero sabe que quedarse quieto es darle la lucha entera al Ema, y el Ema eso lo está aprovechando. ¿Cómo lo desestabiliza con ese coach muy abajo, muy golpeado sobre el tobillo del peruano? Lo deja, lo deja inestable, lo deja pensando en otra cosa. ¡No, no! Y ahí está, y arriba. Muy bueno, muy bueno. Y la vista al cielo, la mano en la cara, a punto de la lágrima. Él sabe, él sabe lo que logró, él sabe lo que tiene. Él está, lo consiguió, es todo. Emanuel Lucenti, y ponazo, y ponazo nuevamente. Y arriba del tatami de Guadalajara, festejando, mirando al cielo, agradeciendo a los ancestros, a todo Tucumán, a toda la Argentina, a todos los que están ahí, del otro lado, por esta pantalla, por Deporte B, alentando, haciendo fuerza para que un nuevo, para que haya representante argentino en los Juegos Olímpicos. ¡Va a atacazo! Lo que no creíamos ahora es posible, es logro. Emanuel Lucenti se lleva en semifinal la victoria. Emanuel Lucenti... Smith, Brasil. Arrancó la lucha, Martín. Comienza el combate Brasil de blanco. Emanuel Lucenti de azul. Un poco más grande el brasilero, en altura, pero Emanuel sabe, mirá, mirá, mirá cómo se mete, cómo se mete bien de espalda, le pega la patada. Quedó ahí. Está haciendo Martín, está haciendo su trabajito de Kumikata, esperemos que no lo complique esa barrida, ese golpe en la rodilla. Pero va seguro a su agarre, va seguro a ese Kumikata, y ese es el que le va a llevar a la victoria. Si sigue haciendo ese trabajito, arrancando por su lapas. No, no tiene que dejar movilizar al brasilero que es bastante escurridizo y, bueno, tiene que hacer el trabajo siempre. Está marcando la diferencia, está marcando la diferencia, está marcando la autoridad, el Ema, está seguro. Qué lindo verlo así, qué lindo verlo en una final, qué lindo que estemos todos gritando y apoyando este momento. Muy bien, muy bien, Ema, no se deja avasallar en nada, mantiene el control completo de la lucha y eso lo pone en una buena posición a nuestro compatriota Martín. Estamos en Deporte B, estamos disfrutando la final del Panamericano de Guadalajara, estamos allí en México con el Tucumano, con la garra tucumana, Argentina de pie en ese tatami, tratando de lograr la victoria, casi, 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 está muy seguro, Manuel. Esperemos que no lo complique, qué dominio tiene. Está trabajando muy bien el Kumikata, muy seguro, no lo deja bien parado al brasilero, pero bueno, esperemos que empiece a hacer ese trabajito con su sodé, sin dejar que lo trepe, sin dejar que el brasilero trepe, eso es importantísimo, no dejarlo trabajar y crecer al brasilero. Bueno, ese es el momento de Manuel y lo tiene que desaprovechar, que no lo desaproveche, por favor. Muy bien, muy bien, Ema. Controlando su cuerpo, controlando su brazo para no regalar una palanca. Ah, y parece que hubieran pasado un siglo y nada más que menos de dos minutos, ahí estuvo Manuel por un poquito, por no fijar su brazo, pero no fue un hiponazo, qué buen contralance que hace Manuel. Está seguro, Manuel, lo veo más firme que nunca, está convencido de que va a ganar este combate. ¿Cómo lo ve usted, Sergio? Tal cual como lo decís vos, no lo deja llegar, que es importantísimo que no lo deje llegar al brasilero a tomar de arriba, que pueda llegar al control del agarre, que no lo deja que lo cruce con facilidad, eso es lo que le está dando la posibilidad al brasilero a crecer en la lucha. Ema tiene que ir a la manga de base, que es el brazo derecho, porque el otro, el zurdo, viene solo, entonces tiene que aprovecharlo para poder dominarlo y poder meter su sodé. Van ya casi dos minutos, penalización para Manuel, ojalá que no se cargue de amarillas, que no se cargue. Nada, ojo, atención, ahí, Manuel, Manuel tiene buena performance en los primeros dos minutos, ahora pasó, esperemos que pueda activar ese primer momento que lo vimos muy bien. Que no le regale segundos, es importantísimo, ahí tiene que venir el mate, así que... Uy, lo estranguló. Ay, mirá que... Ay, qué lástima, regaló el cuello. Qué lástima, qué lástima. No tendría que haberse quedado en el suelo, pero bueno, es parte de la lucha, no hay que sacarle mérito a Smith, felicitaciones a Ema, porque logró una buena posición, segundo en el campeonato panamericano, no es menos de 450 puntos. 490, exactamente. 490 puntos. Que son un montón para los objetivos del Tucumano, de llegar nuevamente a escalar en un Juego Olímpico. Medalla de Plata, y ahí lo tenemos en pantalla, Emanuel Lucenti. Plata que vale oro, señores, 490 puntos se lleva de México. Y aún le queda el Open, aún le queda el Open, la competencia de mañana, sábado y el domingo. El Open de Guadalajara también tendrá la participación de Emanuel Lucenti.